Esto del Ultraman ha sido una cagada tremenda y ha sido una cagada tremenda porque me equivoqué con el objetivo el objetivo desde el primer momento fue llegar a toda costa llegar a cualquier precio y pasar a lo que pasara sin pensar demasiado en el propio proceso sino pensando en que había que llegar, había que llegar, había que llegar cuando de repente tu único objetivo es llegar a meta, ser finisher, becoming Ultraman, lo que sea y tal pasa que cuando te empiezas a encontrar una cosa detrás de otra que te impide no hacerlo, te empiezas a cabrear y empiezas a perder la perspectiva y esto es lo que ha pasado hoy, cuando no habíamos llegado ni al kilómetro 140 de los 280 que había que hacer he reventado tres veces una de ellas habiéndome perdido, con lo cual también deducís que me he perdido luego he perdido a mi equipo cuando me he perdido yo he acabado haciendo unos 20 kilómetros de más es decir que del total de los 280 habrá hecho de 300 y cuando he perdido mi equipo quiere decir que no solo iba desorientado sino que además no tenía ni comida ni bebida durante una hora, una hora y media aparte de esto me he caído a ver si podéis verlo por aquí he tenido un buen patinazo he roto un freno, el de por suerte era el de delante y ha salido todo mal ha salido todo mal entonces como el único objetivo era llegar a cualquier precio cada vez que pasaba alguna de estas cosas me volvía loco si ya, bueno en fin, en fin, o sea una locura ya lo veréis en el vídeo y a raíz de esto me he visto cuatro o cinco veces completamente fuera de carrera no por el tiempo sino porque pensaba que no lo lograría y de repente no sé qué coño ha pasado pero milagro ha habido un momento que sin venir a cuento digo hostia, si es que lo que te ha pasado es que te has equivocado de objetivo el objetivo no era llegar a esta meta que hay ahí al fondo ni llegar mañana el objetivo era enfrentarte al Ultraman enfrentarte a todas las particularidades, adversidades, pruebas, problemas que te vas a encontrar al final esto es como la vida no se trata de si no se va a morir tu madre o de si no te van a echar del trabajo o de si no vas a perder a tener un desamor se trata de que cada vez que te amputen una de estas cosas cómo vas a aprender a andarse en la extremidad que te falta y de esto no me había dado cuenta hasta hoy así que cuando de repente me he dado cuenta de esto a kilómetro 140 más o menos y he dicho a la mierda pase lo que pase además lo vas a conseguir y he seguido tirando seguido tirando seguido tirando y evidentemente pues al final lo he hecho cuando me he dado cuenta que este era el objetivo no llegar sino tirar y tirar y tirar creo que me ha cambiado el chip estas carreras te cambian estas carreras te tocan el alma no sé necesariamente si para bien o no porque cuando me he dado cuenta de esto de repente me he sentido invencible y he dicho da igual que vuelvo a reventar me la suda que peto me la pela que me caigo me la pela o sea hoy llego fuera de tiempo lo que sea hoy llego y esto no me lo quita ni Dios y el hecho de sentirme tan intocable tan inalcanzable y tan entre comillas poderoso en ese momento pues la verdad es que no me ha gustado mucho porque en cierto modo creo que he matado un poco al valentí niño que llora que patalea que se cabrea y de repente el que estaba diciendo esto era un valentí maduro y un valentí adulto que decía vale alma tranquilidad que lo vas a conseguir no estoy muy seguro de si esto está bien o no está bien no sé tampoco por qué he suelto este rollo pero así es un poco como lo he sentido dicho esto ole mi polla ole mi polla ole mi polla hoy la cosa ha sido realmente dura ha sido hostia ha sido un puto drama 280 kilómetros de los cuales he hecho 300 y durante 260 lloviendo y diluviando congelado mirad como tengo los pies mirad como tengo los putos pies mirad o sea no ha sido muy duro físicamente que creo que estaba como un toro y no me imaginaba estar tan fuerte pero psicológicamente ha sido un desastre ha sido un desastre ha sido machacada tras machacada tras machacada cuando me ha empezado a pasar todo esto iba al séptimo o sea estaba pegando un carrerón y claro de repente ver que había gente a la que tenías que adelantar tres veces tres veces o sea le adelantabas pinchabas le volvías a adelantar pinchabas otra vez le volvías a adelantar pinchabas otra vez y te perdías pues es muy frustrante así que pero bueno no sé creo que hoy he aprendido algo y también he perdido algo de inocencia espero que estas cosas espero que todo este dolor todo este sufrimiento sirva para algo y no simplemente para hacer cruesta y para hacer la piel más dura y para hacer piel de pie de hobbit porque si es así yo creo que esto me va a hacer menos humano y no me gustaría que fuera así no sé perdón por este rollo pero mañana lo vamos a reventar ¿me pilláis? creo que serenamente triste porque hoy me he dejado el alma en la carrera y cuando te dejas el alma pasa que quedas vacío y hoy estoy vacío vacío ducha mañana doble maratón y a tomar por el mundo con el programa y a la media y le presenta ¡Gracias!